No se diga ese angelito con que juegas la noche entera. Deja los que abuelan. Aquí estamos de regreso. Gracias amigos. Muy buenas tardes a los que recién se conectan con nosotros. Estamos en TV Perú y este programita humilde llega a todos ustedes gracias al auspicio de nosotros. Se llama Bien por Casa y estamos hablando acerca de la sexualidad. Este tema es importante, ¿no? Porque creo que no importa la edad, siempre hay cosas para descubrir, para aprender, para compartir y sobre todo para quitar todos estos estigmas o esta forma de satanizar algunas palabras como el sexo, que es una de las actividades más naturales y más placenteras del ser humano. Qué pena cuando se le sanciona, cuando se le etiqueta como algo negativo y peor aún cuando se etiqueta de forma negativa la sexualidad de cada persona. Así es. Y a pedido del público estamos retomando este tema que nos quedó con sabor a poco, literalmente. Así que vamos a abordar ahora este tema maravilloso. ¿Qué preguntan los jóvenes sobre sexualidad? Aprovechen y manden todas sus preguntas. Escríbanos a nuestras redes, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, que estaremos atentos para poder resolver todas sus dudas y consultas. Y el día de hoy nos acompañan en orden, en orden como están sentados, el doctor Miguel Gutiérrez. Él es ginecólogo de Pathfinder Internacional. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Pedro Rondón, psicólogo y magíster en sexología. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo estás? Y también nos acompaña Trixie Vargas, psicóloga, asesora en sexualidad reproductiva de A Propó. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Trixie? ¿Cómo estás, Trixie? Buenas tardes. Gracias por estar aquí nuevamente. Nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Qué tema para más divertido, entretenido también? Porque creo que si la gente necesita preguntar más cosas es porque probablemente nunca es suficiente. Siempre hay más cosas que descubrir alrededor de la sexualidad. Eso no se deja de aprender nunca, ¿verdad, Pedro? Claro que no. Yo creo, además, que los padres tienen muchos temores a hablar con sus hijos sobre sexualidad. Cuando no hablas de la infancia, piensan, ya no puedo hablar. Es muy probable que el adolescente, por ejemplo, el joven ya no se acerque al padre. Pero hay formas también de enfocarlo de una manera diferente, buscar momentos para que puedas conversar con tus hijos. Como decíamos el otro día, no solamente de la parte del terrorismo sexual, lo que los asusta, o sea, los métodos anticonceptivos o las infecciones, sino de la parte placentera, lo que tú decías. Porque la sexualidad es placentera y ellos lo saben. Aunque tú no se lo sigas, ellos lo saben. Y un poco recapitulando, ¿no? Lo que conversamos en la vez pasada, en el día pasado que nos encontramos. Me encantó, además, cómo lo abordaron, ¿no? Nosotros, como padres, a veces podemos tener la idea que la mejor forma de abordar un tema sexual o un tema sobre sexo con nuestros hijos es ir por la parte médica, ¿no? Bueno, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual. Y pensamos que con eso ya hemos abarcado todas sus dudas y miedos. Cuando no es así, a mí me encantó cómo lo abordaron ustedes, lo que dicen los chicos. Los jóvenes quieren saber acerca de rendimiento sexual, qué se debe hacer, cómo puedo generar más placer o recibir más placer o qué sé yo, este tipo de cosas, ¿verdad? Como la primera vez, como va a ser la primera vez. Además, los chicos, mientras más sepan de sexualidad, más van a tardar en iniciarse sexualmente. Y lo que los padres quieren es que no se inicien. Pero si no hablas, no se van a iniciar. ¿Entiendes? Entonces, a los padres yo siempre les pregunto, ¿a ustedes les hablaron de sexualidad? Dicen, no. Entonces, ¿quieren lo mismo para tus hijos? No. Entonces, habla. Claro, pero es que también existe muchas veces este mito de, mejor no se lo menciono para no despertarles la curiosidad, como si hablaras de perritos cachorros que no saben, pues, que orinar en el parque es más bacán que en tu casa. O sea, de pronto, lo van a descubrir. ¿No es cierto? Bueno, y yo decía otra vez, que nosotros adultos hablamos de los jóvenes, pero cuando nos empezamos a acordar de nuestras propias experiencias, realmente nos damos cuenta de todas las dudas que uno tenía y las preguntas que queríamos hacer. Yo recuerdo que en el tema de sexualidad en general, desde los ocho años, yo me preguntaba cosas. Y a veces, como gracia y como cosa, por ejemplo, le hacía bromas a mi mamá. Y yo le digo, mamá, le digo, ¿qué le cuelga al hombre? Y a esa edad mi mamá se puso roja, estaba cocinando y no sabía qué hacer. Y yo la miré y dije, jaja, te agarré la corbata, le dije. Claro. ¿No? Entonces, pero ya nosotros hablábamos y hacíamos bromas que sabía que a los adultos les molestaban. Claro. Porque hay un doble sentido. Y yo la miré y decía del niño que no sabíamos ni por qué hacíamos eso, pero hablábamos de temas relacionados con la sexualidad. Y entonces, ante esas bromas y otras que pueden haber ocurrido, los padres ponían cierta barrera y no nos dejaban hablar. Y es probable que esa broma lo que hacía era probar a la mamá a ver cuál era su actitud para saber si podía conversar con ella o no. Claro. Es una invitación. Claro, estaba probando, a ver. ¿Tengo entrada con mi mamá para conversar de lo que me preocupa o no? Ya la actitud de ella fue, ¿qué digo acá? Entonces, con mi vieja no es, como dicen los muchachos. Hay que buscar otro derrotero y pasa siempre, ¿no? Y porque nos cuesta. Tenemos que entender que la sexualidad es parte de tu naturaleza, está en nosotros. Entonces, lo que hay que darle a los jóvenes son herramientas para que cuando llegue el momento de un ejercicio sexual en pareja o solo, pueda disfrutar de su sexualidad, sea responsable consigo y con el que tiene al lado y que la sexualidad ya no sea igual a, ¿sabes qué? Embarazos no deseados y por lo tanto abortos, infecciones sexuales o violencia o abuso sexual. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la sexualidad. Es momento que entendamos que las personas somos únicas y por lo tanto no hay un comportamiento que sea universal. Somos diferentes. Tenemos identidades diversas que se han ido, han ido cambiando y han ido evolucionando con la historia. Entonces, no podemos distinguirnos ni polarizar la sexualidad de lo bueno y lo malo, de lo ilícito y lo lícito, de el homosexual frente al heterosexual. Porque no nos damos cuenta y son las actitudes que tenemos con nosotros. Entonces, ya es momento, ¿sabes qué? De tener más conciencia social en relación a la sexualidad. Pero eso es parte de la formación y de la ignorancia también de la gente cuando se etiqueta negativamente cualquier aspecto de la sexualidad. Pero por eso contribuimos, ¿no? Desde medios, por ejemplo, espacios tan importantes como el de ustedes, ¿quién lo ve? La mamá. La mamá quizá no tuvo la oportunidad que hemos tenido nosotros de conocer un poquito más, no sabe qué hacer. Y de repente esa mamá también tiene a cargo nietos. Que ella ya vio que con sus hijos hubo limitaciones y la quiere corregir con los nietos. Entonces, sirve para poder conversar. Yo siempre digo, la primera vez vas a titubear, la segunda vez también, pero ya la quinta lo vas a hablar con naturalidad como corresponde. ¿Y quién pone la malicia? Nosotros. La malicia la ponen los adultos. Sí, claro. El primer beso, ¿se acuerdan del primer beso? De la vida. El primer beso es un beso que no es ese que aparece en las pantallas así todos apasionados. Es un beso que puede haber sido un beso hasta de mejilla y que al niño, al joven lo emociona tremendamente. La malicia la ponen los adultos. Claro. Entonces, ese es un tema que verdad, como decías, se ha tocado la semana pasada. Yo como médico toco los temas planificación, infección y transmisión sexual que son un poco más duros, tenemos más estadísticas. De pronto más técnico también. Es más técnico y tenemos estadísticas, pero realmente los otros temas creo que nos hacen el link para poder hablar. También hay una cosa que tenemos que tomar en consideración. Los chicos de ahora de ninguna forma son como los chicos que hemos sido nosotros. De hecho, siempre, generacionalmente, las personas van cambiando por generaciones. Cada uno tiene, cada generación tiene una característica que los une. Pero esta en particular es la generación de la tecnología, de la información rápida, de la información además sin vetos, porque lo que mamá y papá no hablan lo buscan en internet y lo encuentran hasta gráficamente. Y esto a su vez efectivamente condiciona a otro tipo de actitud sexual, por llamarlo de alguna forma. De repente una actitud de más libertad o más libertina. Yo no sabría ahí cuál, digamos, qué adjetivo le viene mejor. Pero sí tienen otra forma de acercarse, incluso una forma más empoderada. Yo quiero, yo voy. Son demandantes. Pero hay una cosa, los chicos no saben el para qué de la sexualidad, que es lo fundamental. O sea, tú le preguntas a un adolescente para qué la gente tiene relaciones sexuales, no saben. Y las tienen, hay tres opciones, por amor, por afecto, amor-afecto, por placer y por reproducción. Son las tres posibilidades. Entonces, ellos tienen que saberlas que una relación tiene que ser con valores, o sea, con amor, con afecto, con una persona que amas, de la cual vas a disfrutar. Entonces, el padre tiene que transmitirle, porque los padres se preguntan de qué hablo con ellos. Entonces, tienes que hablar de amor, de afecto, de relación, de cuidado de sí mismo y cuidado de su pareja. De cómo usar el condón. Lo que te dije el otro día, no basta que le digas tienes que usarlo, tienes que enseñarle cómo. Agarras un plátano y le pones el condón y le dices cómo lo tiene que usar. ¿Dónde lo tiene que guardar? Todos se lo guardan en la billetera y ahí se rompe y se malogra el lubricante. Claro. Tiene que ser en el bolsillo, en la camisa, siempre llevarlo cuando va a una fiesta, cuando ya tiene actividad sexual. Temperatura neutral, porque en lugares calientes también lo malogran. También, exacto. Y creo que también enseñarles que deben llevar su condón tanto mujeres como hombres y además llevarlo orgullosos, sin esconderlo, sin miedo, sin vergüenza. Porque tienes que cuidar tu vida. Exacto. Porque también eso es otro tema. Si no la cuidas tú, no la va a cuidar otro. Claro. Y hay que empezar a tomar control de nuestra vida y de nuestras decisiones. El joven, ¿qué está haciendo? El joven quiere competir. Es exitoso en diferentes aspectos de su vida y quiere ser exitoso aquí. Entonces, ahora el joven no quiere compromisos emocionales. Como antes sí decíamos nosotros, no el afecto. Por ejemplo, hay mucha relación tipo amigo cariñoso. Amigo con derecho. Y amigos con derecho, pero sin responsabilidades. El tema del amigo con derecho es que uno de ellos se engancha en la relación. Entonces, siempre está la expectativa de que en algún momento cambies y me puedas querer. Entonces, ahí tiene que ser totalmente claro en qué momento buscas y la razón de por qué del amigo con derecho, pero sin responsabilidad. Pero ahí esos amigos con derecho después piden izquierdo, pierna izquierda, pierna derecha, en todo. Es cuando tú demandas porque ya hay compromiso afectivo, entonces empieza el reclamo que se da en la relación. Parece que es un nivel mayor, ¿no? Pero yo creía, los chicos ahora, ajá, desde el colegio. Entonces, todo lo que encontramos nosotros en el colegio. No, 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 claro que sí, me imagino que sí. Me refiero a la capacidad ya de poder establecer la diferencia entre amigos con derecho y amigos con la posibilidad de... Porque ya no pueden manejar tanto esto. Ni los grandes lo podemos manejar. de exclusividad y de pertenencia que hace tanto daño. Claro. Mira todas las muertes que tenemos de mujeres. Si no me falla la memoria, son creo que 24 en lo que va del año. Sí, es terrible. Por ese D, esa pertenencia que sientes que es de tu propiedad y por lo tanto tú tienes el control. Pero frente a esta imagen terrible de crímenes en nombre de pertenencia, de mi mujer, es mi propiedad, que me parece terrible, me parece nefasto, tenemos que luchar contra esta enfermedad machista con la que crecemos, lamentablemente, y tenemos que enfrentar todos los días. Pero yo tendría que retroceder un poco más todavía. Iría a la parte de primaria, a los infantes. O sea, cuando los niños, tú decías hace un rato, dan su primer beso o empiezan a sentir este estímulo, este gusto por una niña, por otro niño, de pronto dices, eso no está bien. Tú no tienes por qué estar con niñas, no te tiene que gustar nada. Esa sanción también genera mucha frustración en un niño o en una niña que está descubriendo un placer emocional. Él va a vivir su sexualidad con culpa y con vergüenza. ¿Y por qué? Porque si un niño se toca, nada más le dicen no se toque, eso es caca y le pega. Eso es malo. No, le dices es caca y le pega. Entonces tú, el niño se toca, pero no tiene una finalidad erótica. El niño se toca por placer, como tocarse la oreja, la nariz, cualquier cosa. Porque está descubriendo. Porque está descubriendo, explorando su cuerpo. Y cuando un niño explora el cuerpo de otro niño, en el baño, por ejemplo, es porque esos niños no tienen educación sexual. No les han dicho, no les han hablado de los límites que tienen que tener, de la importancia de que nadie lo puede tocar más que la madre o el médico delante del padre cuando lo examina. Pero los papás consideran, por ejemplo, que es muy lindo dar besos en la boca a los niños. Entonces ese niño va al colegio y besa en la boca a otro niño. Y los otros niños dicen que ese niño es gay. Y él va a pensar, si todos me dicen que soy gay, debo ser gay. Y va a desarrollar un conducto homosexual. Sin serlo. De repente. Claro. Entonces los papás tocan las nalgas de los hijitos. El cruce del límite entre lo que es abuso y lo que no es abuso es muy débil, muy tenue. Entonces, por ejemplo, si tú te manda el médico una pomada para un niño, el niño tiene que aplicársela a partir de los cinco años. Los niños tienen que bañarse solos, no con los padres. Antes se aceptaba que se bañaran. Ahora a partir de los cinco ellos pueden bañarse solos. Tienen la capacidad para limpiarse y bañarse. No deben dormir nunca en la cama de los papás. Porque el papá en la noche no discrimina, no se da cuenta y puede tener una erección y sobar al niño. Bañándose el niño puede tocar al papá y como es un estímulo fisiológico puede tener una respuesta de erección. Entonces, todas esas cosas tienen que saberlas los padres. Por eso, yo estoy trabajando mucho en eso, en formar padres. Voy al colegio de tus hijos este viernes a dar clases sobre esto, pero ya los niños directamente. Pero en todo caso, digamos, es importante, claro, hablar y exponer ese tipo de cosas, sobre todo por todo lo que se ha destapado y todo lo que se habla y se sabe ahora de la pedofilia. Sin embargo, ¿no tiene que ver el tema intencional? Digamos, ¿no es esto lo que haría la diferencia, la intención que yo tengo, la intención con la que me acerco a un niño? ¿Tú te refieres entre niños o adultos con niños? Adultos con niños, ¿no? La intención, digamos, si es que hay evidentemente, no sé, una mamá que tiene que curar a un niño, o sea, no hay ninguna intención, ¿no? Es un acto totalmente... Pero el niño lo confunde, ¿entiendes? El niño que es tocado en zonas que son futuras zonas erógenas, por ejemplo, darle palmadas en las nalgas a un niño, sentarte encima, acariciarle los pechos a una niña, aunque no tenga pechos todavía, son zonas que van a ser eróticas, que no tienes que tocar, o sea, tienes que respetar la privacidad y el cuerpo del niño, porque le estás enseñando tu cuerpo es tuyo, te pertenece, y si no es el niño, si tú lo haces, va a hacerlo cualquiera y va a ser sujeto de abuso. Pero es, como tú decías, me parece muy sutil y muy delgada esa línea, ¿no? Porque en verdad los gestos de amor, de absoluto y verdadero amor entre los padres y sus hijos, probablemente no tengan esta intención ni marquen estos límites en ciertos momentos donde el afecto es realmente espontáneo. Es que tiene que ver con actitudes. Pero el problema es que ellos repiten eso en otros lados. Por eso digo, si es un momento espontáneo, en tanto sea así, espontáneo, natural, y en un momento de afecto, está todo bien. Pero si se vuelve un sistema constante, mecánico y permanente, entonces tú dices, un ratito, ahí ya el afecto está cambiando un poco. Hay caricias y caricias. Y la falta de comunicación, por ejemplo, Miguel, no sé qué opinas. Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con la comunicación, pero yo creo que es bien importante porque los padres no nacemos sabiendo y el cariño lo podemos desarrollar de diferentes formas, con besos, con tocamientos, etcétera. Pero la importancia es que nos eduquen a los padres en qué es esa línea desde el punto de vista psicológico, por ejemplo. Claro. Porque lo emocional es algo que no lo podemos manejar. Yo puedo manejar un problema médico, pero no necesariamente tengo el conocimiento de qué está pasando. Por ejemplo, ahora que has mencionado, te tocan y erógenamente es una zona erógena y hay una erección fisiológica que no fue intencional, pero quedada por el hecho de la cercanía y está con un hijo. Entonces, eso puede ser no bueno para el tema porque ya empieza una línea confusa. Por el manejo de la información. Entonces, yo creo que ese tipo de información que nos falta dar en los colegios o algunos tienen la suerte de que les dan a los padres, es lo que se debe trabajar porque esa información más allá de lo que nosotros vamos dando. Nosotros vamos dando la información de los riesgos de una primera relación. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una campaña que es si tomaste una decisión cuídate para prevenir embarazos. Estamos hablando de algo concreto. ¿Por qué? Porque hay muchas niñas adolescentes que se embarazan, muchas niñas que embarazadas se suicidan, primera causa, muerte indirecta que se suicidan al no poder hacer nada. Acudan a consultorios clandestinos. Muchas niñas que quedan sin el colegio o infección de transmisión sexual. Eso lo podemos dar y con datos y concretos. Y eso es lo que trabajamos. Pero detrás de eso está todo lo que Pedro está diciendo en relación a la sexualidad desde el inicio. O sea, la sexualidad no es para el colegio desde que estás en primaria ni siquiera porque lo están viendo como que desde la secundaria. No, no, no. Es un crecimiento. ¿Es el nacimiento o no? Claro. Yo enseño en nidos, yo te contaba, doy charlas a los padres en nidos y cuando hay un caso de niños que se tocan en un jardín de infancia vamos y abordamos esos casos. Perdóname, solo para aclarar una cosita. Ahí yo un poco preguntaba el tema de la comunicación porque, por ejemplo, el caso de dos niños que se toquen que es algo que puede suceder, sucede muchísimo. ¿No sería mejor que de pronto papá y mamá conversen con ese niño y le digan oye, le diste un besito a tu compañero? ¿Por qué se lo diste? ¿No? Cuéntame, ¿qué es lo que sientes? Cuando ya pasó. Pero por supuesto, pero a eso apuntamos. A eso apuntamos. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí mucho marca el temor que tenemos los padres. Nosotros de las actitudes que tenemos enseñamos al niño que si es bueno o si es malo. Mira, un niño que es pequeño, ¿ok? ¿Qué hacemos las mamás? Cuando lo vamos a bañar al niño pequeño entre el abuelito, entre el tío, entre el primo y no estamos cuidando ese pudor de ese niño y esa privacidad. Pero cuando tú dices no y solo mamá te baña o la persona autorizada el niño aprendió y ese niño no va a entrar a un espacio donde hay otro chico que se está bañando porque le hemos enseñado. Un poco de pudor. Tú ves a tu hijo y tú lo abrazas y tiene que ver mucho con la intención que esa no la tiene el papá y él sabe que es el abrazo del papá. Es el abrazo del niño. Él viene y ves a la primita que llegó en la boca. ¿Cuáles son tus actitudes? O sabes que te asustan eso no se hace entonces lo asustaste porque a él lo besaron ¿te das cuenta? Y él lo repitió hasta el otro extremo que tú celebras porque le gusta a la niña pues si está enamorado de la niña que lo terminas de confundir. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la actitud de nosotros. Ojo, nosotros no estamos diciendo que los papás deben privarse de una caricia a un niño. No, 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 no. Para nada. Eso no. Ahora, si hubo un niño que tocó a otro ¿sabes qué cosa pasa? Los chicos repiten ¿cuáles son los juegos iniciales de ellos? Vamos a jugar a la mamá y al papá. ¿Qué hace la mamá y el papá? Lo otro que ellos aprenden, el juego típico vamos a jugar al doctor porque van donde el doctor. Ahora, pero hablando en serio era bien bacán ese juego. Yo juego mucho. Yo juego un montón al papá, a la mamá, al doctor, a la vecina, el vecino. Ese es el tema, no había malicia. Nos tenemos que ir a un corte pequeñísimo y regresamos para seguir hablando acerca de este tema de la sexualidad. Yo diría ¿qué preguntan los jóvenes sobre la sexualidad o qué sabemos los adultos de sexualidad? Vamos al corte y regresamos con esto y más a Bien por Casa. Vamos a ver. Continuamos hablando acerca de los jóvenes, la sexualidad y los adultos que complicamos las cosas cuando desconocemos, cuando nos ponemos nerviosos, cuando no sabemos abordar un tema tan simple aparentemente y tan básico como el de la sexualidad que todos la tenemos, que todos aprendemos, que todos disfrutamos pero que probablemente no toquemos de la manera clara y directa como se debería. Pero decíamos estamos coincidiendo en que también hay etapas, hay procesos, hay que tener mucho cuidado también con el tipo de información que se da. De acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad. El primer acercamiento de un niño, por ejemplo, frente a un preservativo decíamos en el corte, probablemente no tengan idea de qué es. Es un hecho que no tienen idea de qué es a los 6, 8 años y te pregunten ¿cómo respondes eso? Es lo que se debe estar preguntando cualquier señora. ¿Qué le digo si mi hijo o mi hija encuentra un preservativo en mi mesa de noche? No le vas a decir que es un globo porque él sabe que no es globo. Pero va a decir que es un chicle porque viene de colores y con sabores también. Esto lo usa papá y mamá para cuidarse para no tener más niños porque ahora no queremos tener más niños. Más adelante ya. Entonces, es simple, depende de tu actitud. Mira, yo te contaba que en un momento nosotros hicimos hace años una campaña de condones. Salimos con 16 jóvenes vestidos de condón portando carteles que decía a los niños hay que querernos. Dos de las chicas que iban a portar un disfraz tenían sus hijos. Uno de ellos al ver los condones le dice al otro mira, es un biberón gigante. El otro muy suelto de hueso desde una instancia que él sabía le dijo no, es un fantasma. Otros chicos en la calle le decían al papá llegaron los amigos de Barney. Tú no sabes qué alivio tenía el hombre en su cara de los amigos de Barney. Porque no nos tenemos que complicar con una respuesta tan complicada. Están elaboradas. En otro momento que te lo preguntan responden los chicos. Claro, claro, sí, en realidad el temor es un poco de los adultos. El temor es de nosotros. Pero, ¿por qué se arrastra este temor? ¿De dónde viene este temor? Viene de nuestra educación. Es un tema generacional entonces. De la sociedad que te impide hablar de esto y te va poniendo normas. La sociedad es en definitiva quien limita todas las conductas sexuales y todo lo que puedes y no puedes hablar porque las permite o las rechaza. Pero tú tienes que estar prevenido para esto. Si hablas con tu hijo para hablar a cualquier edad tiene que ser con naturalidad. Tiene que ser con respeto. Te vas a tener vergüenza y tienes que asumirlo. Si el hijo es adolescente y te sientes incómodo tienes que decirle bueno, es incómodo para mí hablar de este tema pero conforme profundicemos nos vamos a sentir mejor. Pero ser honesto entonces. El mejor aviso la mejor manera es hablar con un adolescente en el auto porque no se puede escapar en la casa y te vas a decir no papá ya vengo en el auto no hay forma. Pero además porque es un buen lugar porque no se están mirando a la cara. Además no se están pirando. Entonces claro entonces de costadito ya no te das cuenta si están rojos. Puedes hablar de lo que el adolescente quiere saber no de lo que tú quieres que sepa porque él quiere saber otras cosas el tamaño de su pene es normal que es el clítoris o sea cómo se acaricia cómo se toca ser un buen amante cómo hacerlo cuál es la frecuencia normal sexual la masturbación es buena la puede hacer es tranquilo no tiene nada negativo Ok pero digo ese nivel de encuentro y de comunicación y de detalle va a ser de acuerdo al nivel de confianza que tenga y a la calidad de información que maneje ese padre o madre porque si tienes un padre o madre muy de pronto conservador prejuicioso que tiene más visitas a una iglesia de pronto y tiene más miedo a Dios que a la vida misma ese niño va a crecer atormentado con muchos problemas pero ese padre no va a hablar no va a hablar nunca lo va a mandar a exorcizar al niño tú le vas a enseñar el Kamasutra tienes que saber solamente cosas básicas si no las saben le dicen vamos a buscarle en internet y juntos buscan en internet información en páginas científicas Google Academia no en páginas porno pero solamente quiero para cerrar una cosita que se me vaya y por qué pasa tanto que en nuestra sociedad se le escucha tanto por ejemplo con el respeto que se merecen los señores de todas las iglesias pero muchos de ellos hablan acerca del celibato no tienen familia no tienen hijo no tienen mujer no tienen marido pero hablan y están autorizados para opinar lo que se debe hacer con una familia no es como incongruente lo que pasa es que no todo es igual yo no sé si les conté de una charla en Iquitos hace poco bueno relativamente poco tiempo y me invitó a un sacerdote y era una charla para parejas para hablar sobre relación de pareja en la sacristía eran 70 parejas después me dice al día siguiente ahora somos 200 porque la charla fue buena y quiero repetirla pero tiene que ser en la iglesia le digo en la iglesia me dice es que no tengo espacio más amplio entonces puede ser una pantalla gigante el señor de los milagros acá la Virgen Santa Rosa allá y en el medio hablando de sexo claro y toda la gente participaba de 18 años hasta 80 yo lo que creo es que ahí también yo puedo pero eso es bastante bueno de pronto utilizar un espacio y no solo eso sino que ahí yo pienso que también tiene que ver un poco el fondo y la forma un poco creo yo aportando también a tu pregunta porque una cosa es efectivamente las instituciones religiosas que son además parte de nuestra cultura de nuestro país sin embargo dentro de estas instituciones hay gente y gente hay representantes y representantes y hay representantes que saben muchísimo que se han informado muchísimo y que finalmente de pronto no te pueden hablar de la forma pero te hablan del fondo ¿no? ¿cuál es la intención? ¿para qué tengo sexo yo? ¿no? que es algo que en estos tiempos nos estamos olvidando pero también hay que tener en cuenta lo que tú decías a veces no se habla muy bien no queremos tocar el tema y no lo que hay que tener en cuenta que objetivamente se sabe que si tú no lo tocas no hablas la curiosidad por esos temas lo va a llevar a buscar la información en otros sitios o sea no hay no tienen que tener la seguridad de que si tú no tocas el tema en casa ese niño no se va a informar nunca no es necesario la persona el niño el joven va a buscar la información en fuentes no necesariamente confiables y no necesariamente de garantía y ahí está el riesgo como dice el dicho la curiosidad la idea es cómo cerrar los ojos frente a que las relaciones sexuales inician cada vez más temprano podemos no querer la relación sexual tan precoz pero la realidad nos dice que existe cómo cerrar los ojos frente a embarazos tempranos existe en la selva mucho más que en los países en las zonas de la costa cierre no podemos cerrar los ojos podemos decir que ese hecho que es concreto y verificable existe y que eso no lo queremos entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada por supuesto entonces para las personas que tú dices que son demasiado conservadores etcétera la idea de buscar la información juntos les resuelve mucho el tema pero el pensar que no lo van a decir no significa que no lo van a conocer lo van a conocer claro es una guerra es muy importante la sexualidad también tiene que ver pues con las opciones ¿no es cierto? sexuales de cada sujeto la orientación algunos le dicen inclinación otros le dicen opción hay muchas formas ya no es cuestión de elegir es una orientación por eso no es una elección no es que yo me despierto y digo hoy día voy a ser homosexual en eso estamos claros una opción no es no es una opción es orientación tampoco es pero por eso lo digo siempre se menciona de estas formas equivocadas no porque alguna voz autorizada puede decir pero esa inclinación no es correcta entonces no es un inglés no es que uno decide de un momento a otro ¿verdad? podríamos de pronto explicarlo de manera más clara por ejemplo como padre no te gusta no estás de acuerdo con la homosexualidad pero no puedes negar que existe porque tu hijo se va a enterar 90 series en las tres novelas entonces tienes que hablar con él y decirle mira la homosexualidad es la atracción de dos seres del mismo sexo que se atraen y se gustan entonces pero no yo no lo acepto le explicas tu punto de vista pero no puede ser generar homofobia no son una porquería tienes que atacarlo pegarle porque pasa lo que pasó en Orlando claro viene la tragedia que acabamos de ver en Orlando está aumentando homofobia inexplicable pero no sabes lo que es ayer fue un programa de homofobia en una radio en una estación de radio y la gente llamaba al principio todos de acuerdo que no con homofobia mira empezaron a llegar tweets hasta las 11 de la noche llegó tweets a Capital al diario de la radio diciendo que este que había que los homosexuales tenían que matarlo que Bruce debería haber estado en Orlando que como no matara a la gente no te imaginas lo que es desastrosas acerca de la homosexualidad y mucho con la iglesia comparado con la iglesia y amparándose en la iglesia entonces me da mucha pena por la iglesia porque no se lo merece no merece que gente use el título de la iglesia no lo permite cuando creo que se supone la iglesia es lo que te invita es a compartir el amor de Dios pero además en las declaraciones del Papa Francisco últimamente que se ha pronunciado incluso con relación a este tema él dice yo no tengo por qué juzgar a nadie incluso hay personas buenas hay personas buenas que no necesariamente creen en Dios pero que son buenas y por el contrario hay personas que dicen que son los más crédulos los que más se dan con el por mi culpa por mi culpa y a la hora de la hora son capaces de cometer crímenes atroces entonces en realidad ese es un tema bien relativo y un poco yendo al tema de la homofobia más allá de digamos lo que se ejerza o no se ejerza en un digamos en la homosexualidad en sí misma es como nosotros la interpretamos y es finalmente la educación por el odio ¿no? porque no estamos educando ¿no? por el amor estamos educando por el odio pero la homofobia debería ser ¿no es un miedo? claro una teoría dice que es más que miedo es odio pero por eso está mal aplicada la palabra que son reprimidos son homosexuales reprimidos los que son más homofóbicos pero la homofobia además que hace daño hace que la gente tenga bulimia anorexia a los adolescentes que se suiciden está fomentada por nuestra sociedad también con los chistes con la información que tú vas en tu casa con todo esto y la homofobia dentro de la sexología médica está considerado como una patología la homosexualidad no la homofobia sí es una patología claro eso habría que explicarlo poco a poco para completar un poquito tu idea es interesante mira varios investigadores se han planteado por qué es miedo porque homofobia fobia es el temor temor hacia tu igual ¿no es cierto? pero en realidad tiene sustento porque mucho de este odio irracional tiene que ver con tus temores de no irte hacia el otro lado no aceptar no aceptar entonces yo los empiezo a odiar porque soy más hombre pues ¿no? soy más hétero porque los estoy odiando pero mira lo que viene o sea entonces decimos nosotros con esta tragedia que no tuvo por qué pasar ni siquiera con una persona nos espantamos porque fueron 50 pero no reaccionamos cuando fue uno entonces ya un poco está siendo parte del paisaje y cuando un ser humano pierde la capacidad de indignarse frente a situaciones como esta estamos en problemas retrocedamos ¿qué tenemos que hacer en casa? tú puedes estar de acuerdo no pero el comportamiento del ser humano el pilar central debe ser el respeto exacto lo que sucede es que nosotros los seres humanos no sabemos convivir con el diferente entonces aclaro porque como es eso le pasó ah porque es negro ah porque es cholo ah porque es de la sierra o porque es cultural yo creo que ya basta de darle toda la responsabilidad a la cultura la cultura la hacemos nosotros entonces cuando tú en tu casa tienes un familiar ¿quién no tiene un familiar o un amigo? entonces tú enseñas a tu hijo a tu hija a tu pareja a respetar a ese amigo entonces el mariquita mira lo que hacemos nosotros oye pasó oye me fue bien ah sí pues le dices lo que pasa es que no hay maricón sin suerte pues o sea sí pues sí todos lo celebramos o sea pero al que lo aludes no lo está celebrando le estamos haciendo daño entonces yo creo que tenemos que caminar ahí pero el polarizar y los odios son bien difíciles de remontar y se necesita un tiempo para resanar y todo eso tiene que ver pues como decía Strixie con respeto tiene que ver con educación tiene que ver con esta capacidad de ser un poco más amplios y aceptar la diversidad en la que vivimos para mí este es un tema de la sociedad yo quiero felicitarme que la sociedad nuestra ha avanzado mucho decías tú de lo que era antes que todo estaba bajo alfombra bajo la alfombra se ha destapado y están apareciendo estos temas y se están tocando en público estamos hablando en televisión sobre la homofobia sobre la homosexualidad sobre la necesidad de que uno demuestre que es hombre o que es mujer o que es lo que sea no hay necesidad o sea ser es lo que eres el que quiere demostrar que es varón pues va a tener más mujeres a la vez pues va a querer ser más fuerte que se yo porque de repente tiene duda o inseguridad de lo que él se siente así es la inseguridad genera eso entonces nuestra sociedad por suerte pienso que está despertando bien estamos trabajando y discutiendo y avanzamos bien pienso yo que cada vez hay menos gente que es tolerante hay menos gente son grupos pequeños pero que son los que más hacen la bendición entonces programas como el que estamos donde discutamos y que sepamos que esto es lo que es nuestra sociedad no puede ser que te hayan llamado para decir que hubiera estado tal congresista pero desde nuestro lado de pronto si podemos manejar la información también diría oye lo que este señor o esta señora opina desearle la muerte a alguien porque también estamos cruzando la línea hay que decir bueno yo respeto pero me parece que no es correcto no voy a ir a decirle a ella bueno tú lo matas entonces yo te mato y nos matamos entre todos es una cuestión de retroalimentar la educación ¿por qué odias a esa persona? ¿qué te hace? ¿qué te afecta? ¿por qué te metes en la vida privada de una persona? de su orientación sexual o sea ¿en qué te puede afectar a ti? para que descubra qué es lo que está sintiendo realmente ahí descubre que él es así y que no quiere aceptarlo yo quiero terminar también con un punto que acaba de exponer Miguel que me parece muy importante desde la educación sexual también hablando de este tema machista de fondo que lamentablemente todavía nos identifica si hablamos de respeto comencemos por el respeto en casa si tienes una pareja respeta a tu pareja no hay ningún problema si es que eres soltero o soltera y quieres salir con diferentes personas muy bien háblalo comunícalo sé sincero y transparente pero si tienes una persona a quien respetar respétala comencemos por ahí respetándonos en casa respetando a quienes nos ven a los más chiquititos que están aprendiendo de nosotros y respetando a nuestros semejantes yo quiero cerrar con algo que es importante tú educas a tu hijo hablas con tu hijo conversas con tu hijo pero las decisiones las va a tomar él y tienes que respetar eso y las cosas íntimas de tu hijo como fue su primera vez como tuvo la primera relación se la va a contar a sus pares no a ti y también tienes que respetar eso y la gran ventaja es que si tú lo educaste esa decisión va a ser informada esa es la diferencia y quería mencionar ya que has tomado hasta el final la decisión la toma la persona la decisión que toma es producto de todo el recorrido que tiene en el nacimiento si no consideramos que esa decisión que toma es de ahí creemos que es una decisión va a ser probablemente una decisión falsa por satisfacer a los demás eso es uno y el tema es me decían y recordaba la frase esta si tomaste una decisión cuídate esa decisión que te lleva a dar un paso tiene que generar una responsabilidad pero es proceso de tu madurez y entonces frente a eso tú tomas la decisión y ejerces la posibilidad de cuidarte de una serie de cosas que te van a dar estamos lamentablemente ya terminando porque se nos fue el tiempo pero creo que estamos todos de acuerdo con empezar con la palabra más básica que el ser humano debe aprender antes que papá y mamá creo que es respeto esa es la palabra con la que deberíamos crecer deberíamos acompañarnos entendiendo nuestras diferencias aceptándolas también pero sobre todo respeto hay un meme que está dando vueltas por ejemplo que lo acabo de leer al margen de las inclinaciones culturas decisiones o como quieran llamarlo dice por ejemplo ser homosexual y cristiano no es contradicción creo que ahí estamos de acuerdo pero ser cristiano y odiar al prójimo si lo es entonces con eso creo que podemos cerrar y entender como es que hay cosas que no se pueden justificar en nombre ni de Dios ni de la iglesia ni de culturas ni de políticas ni de nada la muerte no está perdonada de ninguna de sus formas muchísimas gracias gracias nos vamos al corte 12 con 49 no más todavía aquí en Bien Por Casa no te muevas volveremos rapidito volveremos 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 Gracias por ver el video.